Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Ahí está! Están ahorita ya en su mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, кстати! muy bien, le están dando un presente por aquí un llaverito a todos los cabalgantes y bueno, pues aquí estamos y ahí anda la mamá de Norita entregando los llaveritos ya no más, ya recibiendo ahí los llaveritos y bueno, aquí estamos pues aquí estamos con una invitada, una invitada especial aquí de Norita, verdad, algunas palabras que le quiere decir a Norita pues un gusto venir a compartir con Norita este día tan especial y muy contenta de que me haga partícipe de este evento en el que hoy celebramos la vida de Norita, sus 15 años y esperamos que la pase de lo mejor muchas gracias, un saludo para todos claro que sí, estamos aquí, está invitada especial aquí de Norita le gusta a Lili gracias, claro que sí, vamos a pasar a entregarle un regalito que le traemos a Norita ándale, un regalito para Norita para celebrar este día hola, buenas tardes, provecho gracias, con permiso hola Norita hola, ¿cómo estás, mi amor? me vine a dejar un regalito, un pequeño regalito ojalá que te guste déjame darte un abrazo ¿te dejas? mira, esta cachucha te la traigo para allá de siempre para cuando vayas a pasear por allá felicidades hola, ¿qué tal señora? buenas tardes muy bien por acá mi hija, te va a dar tu regalito si te hagas un presión me invitó a un regalito de la... por verjalito ¿quiere ser algo de esta? ahorita a ver si hay un viento de vos bueno, quiero que me acompañe a una celebración de unos 100 años que me dice bueno, quiero que me regalen bueno, sí, bueno porque se acuerdan con mi parada ahorita es lo que le encanta sí ah, bueno, a mí también ya somos dos el alcalde tuvo un compromiso pero estoy yo aquí acompañándolo con mucho gusto me voy a dar un ratito y ahora viene mi papá conmigo muy contento de celebrar este día con su niña gracias qué bonita la novia mira, aquí la puso guapa aquí la puso guapa ¿te gusta? ¿te gusta? ¿tú? ¿tú? no, no, no no, no no, no pero acá se te vea tu vestido bien bonito qué bueno que estoy ¿tú? ¿tú? Oh, está bien ¡Gracias! 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 Por mandar las cámaras de Despuelas y Caballos con un favor muy grande. gracias compadre se te agradece al que estés al pendiente y tener una bonita amistad de mandar tus cámaras sin cobrarme un 5 por un bonito evento como es el de norita muchas gracias se le agradece a juan rogelio ruiz por mandar las cámaras de escuelas y caballos muchas gracias un fuerte aplauso para el compadrito juan rogelio por mandar este evento y hacer un poco más más público este bonito evento de norita vamos a ver cómo nos sale por la contestación después de tanto buscarla aunque no lo crea usted muy hermosa bien vestida yo en la calle la miré la seguí discretamente nada más para saber si era la mujer aquella de la que me enamoré era una casita humilde el hogar de nuestra mujer hasta mi mente recuerdo me llegó de aquel hotel donde elegiste las medias y su cuerpo con cien donde me dejó dormido desmayado de placer y hacer quieto que la apuesta con respeto y emoción a la diputada lisíe álvarez que se encuentra con el frente en la vieja de noripa El niño que lo ha soltado no alcanzaba a comprender Me acerqué y el niño es el resultado de esta noche de placer Y entre sus medias negras y también mi corazón Que brindamos con campaña porque siga el mejor Le contamos a mi niño todo lo que sucedió Después de reconciliarnos de la vida Hasta abajo le dio ¡Bravo! 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 Seguro que se los lo hagan porque ya los quieren dar ¡Bamos fuerte! ¿Dónde está el Víctor? ¡Eso! 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 Eso! ¿Vas a ganar? Y te sientas mal tampoco Necesito ¿Dónde está salta yo? ¡Eso! Lo besamos Es tu favorito Igual que show ¡Qué tal! ¡Que las primeras de cambio me la mandaré a volar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por qué hay mujeres sin gratas que ni con amor ni gratas se conforman! ¡Qué caray! no se deja, no se deja ya empezó el dezo, ya empezó el dezo orden ya la recomiendo yo pobre al igual que yo leo y que no esperaba y que no se deja ahora venir salud el corazón, en el marrillo de corazón, al pegarme en mano, quito piedra fina, en el brazo fuerte, en el tapo de los ríos, como yo olvidaré de tus besos de mía, porque yo me siento contenta de ver como has sido creciendo, te veo tan independiente, inteligente, eres un ángel que se roga el show y con él nuestros corazones, deseo que sigas cumpliendo muchos años más, para que con tu sonrisa inocente, nos sigas alegrando nuestros días, hoy estamos aquí reunidos, mamá, hermanos, familiares y amigos, le pedimos a Dios que siempre te cuide y te llene de bendiciones, le solicito a todos los presentes, nos pongamos de pie, levantemos nuestras copas y a lo unisono, brindemos por la felicidad de Norita, salud. Fuerte el aplauso para Norita, que se escuche. Gracias. 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 Gracias.